¡Va a joder un poco de ruido que es esto! ¡Tres, tres, dos, uno, tiempo! Hoy te gano, hermano, si quieres saco la rabia, saco el estilo, saco el talento y la labia Es un poco iónico que el coreano va a perder cual favorito, como hizo Alemania A ti ya te he ganado y te he dejado cicatrices, ten cuidado bien con lo que dices La putada, que yo sí soy el rey, soy la escala de Bey en tus putos días grises En tus putos días grises, porque sabes, lo digo yo, hoy sí me llevo la gloria Hoy te gano y me hago con la autoria, claro que me dejas cicatrices Para recordar mi historia Para recordar tu historia, eso me dices en este ámbito lírico Te hago cicatrices porque eres demasiado un niño y para dejas cicatrices con todos estos tan cítricos Con todos estos tan cítricos y encima hoy estás al borde del precipicio Que me ganas en lo lírico, es Daddy Yankee contra el Alpa de Virgilio ¿Contra el Alpa de Virgilio? No eres mi principito, no superas a este príncipe Yo estoy rapeando en el precipicio porque mis dominios superan a los límites ¿Por qué sabes, te lo digo esto? ¿Cómo lo interpretas? Claro que soy el principito, cachofeta, porque tu cuerpo es el doble diámetro de su planeta De su planeta, me dice el puto niño que como la interpreta Un niño que solo se ha criado como un fe que intenta ganar batallas tirando de su libreta Mirando de mi libreta, porque encima aquí tú no vas a ver Que me hables de libreta es irónico, me, cuando ni lo creo que has leído es el diario de Grefg ¿El diario de Grefg? Eso me dices clávalo Yo sí que he leído tanto que voy a hacer que todas tus lágrimas se esparzan por mis párrafos Por mis párrafos, porque encima, sabes, te lo digo esto, te peta Que lees mucho, pero no seas careta, si vas a acabar más muerto que el orca dentro de una cuneta Mídeme, te voy a matar solo con índice Y que coño tú hablas del orca, si la única relación que has tenido es con una orca ¡Tiempo! Muchos ayudos para los dos ¡Chavales! ¡Todos conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Tenemos réplica! ¡Tenemos réplica! ¡Eh, Camino! ¡Más chocolate! ¿Qué es esto, Zaragoza? ¡Estamos llenos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bajo de la competi, bajo tu dignidad! ¡Porque tengo cazaico y no hay oportunidad! ¡Claro, han dado réplica contra este chaval! ¡Que no están de rebajas, el jodido Toysaraz! ¡Bus! ¡Que no están de rebajas, porque sabes, te lo digo, encima yo mato a este retrasado! Estás todos los días con el punte, este retrasado, pero que mi victoria sea, eso no lo habías estudiado! ¡Que te calles, cacho mierda! ¡Te está tocando el mejor rapeo como leyenda! ¡Claro, la batalla para ti es de rebaja, la follada dos por una, mientras yo te canto las cuarenta! ¡Claro, te canto las cuarentas, porque encima sabes, te lo digo, pero vengo con mi tropa! ¡Que eres una leyenda si no te cabe la ropa, leyenda es una pelea y jamás jugó en Europa! Lo siento, soy el dueño de la puta city, tirada el puto niño con apariencia de friki, me dice este crío que viene y contó a su tropa, que eres Olimar, ¿dónde te has dejado a los picnic? ¡Claro, te he dejado a los picnic, porque encima te mato, es mi vicio! ¡Claro, hoy mato al friki, mato a Seldor, porque hoy me voy a quedar con tu sitio! ¡Bien! ¡Qué colada! ¿Jueces lo tenéis todos? ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Zico, mucho ruido para ti también!